El Centro Nacional de Huracanes emitió una alerta de huracán que afectará a la isla de Bermuda en los próximos días. Aunque todavía es muy temprano para determinar la ruta final del sistema ciclónico denominado Epsilon, los modelos indican que golpeará directamente sobre Bermuda, al parecer con categoría de huracán. A pesar de lo temprano de la alerta, NOA estima que el sistema ciclónico Epsilon causará fuertes vientos, inundaciones y afectaciones. Se recomienda a los interesados mantenerse informados. Gracias por ver el video.